¡Suscríbete al canal! ¡Yo te rescataré! ¿Pero por qué hice eso? ¡Madre mía! Al menos espante el pájaro, ¿no? ¿No me deja subir? ¿Y al niño no le puedo rescatar en serio? Bueno, pues no Si no me hubiera dejado romper la caja, digo yo ¿Qué es ese ruido? No, no, no te ahogues No te ahogues Por Dios, menos mal que no os ahogo ¿Eso? ¿Tengo que saltar sobre eso? ¿Quién eres? ¿Qué coño eres? ¡No! ¡No! Este juego es... Muy turbio Es decir Este juego Madre mía Tiene que volver la cabeza loca a alguien Madre mía ¿Qué? ¿Ahora qué? A ver, ¿qué me estás... ¿Qué me quieres sorprender? ¿Con qué? ¿Qué? ¿Quieres que baje ahí para que muera? Venga, a ver Ya, vale Bien Muy bien Eres muy listo Muchas gracias por matarme Tengo tantas cosas aquí como para salvarme Bueno, pues... Yo qué sé No, está claro que es que no Que es que no Joder, madre mía ¿Cómo me salvo de esto? ¿Y si he hecho un cadáver de los de ahí? No puede ser tan turbio esto De verdad, no Sí, chaval Que voy a tener que... Madre mía Madre mía Pero este juego Parece muy... Muy mono con lo de que manejas un niño Pero es... Turbio Pero... ¡Ey, pero! Ah, sí, hombre Vamos para allá ¡Venga! Mira cómo ya no está el cabrón Mira cómo ya no está ¿Qué es eso? ¡Uf! ¡Qué asco! No sé qué es, pero... Algo me dice que eso me va a atacar luego En este sitio es todo así Este juego... No sé si es todo de seguido En ese caso Haré capítulos Porque... Llevo jugando ya un rato ¡Oh! ¡Otra vez! Madre mía Ya no me... No me quedan más cadáveres No puedo traer más niños Pero... ¡Ay, Dios! No puedo traer un niño más desde aquí, ¿no? Vamos a ver Piensa algo ¿Desde dónde es? No, no, no da tiempo a escapar Vaya, no... No sé cómo puede darme tiempo a escapar a eso Uf, qué va Tarda mucho en recular ¡Uf! ¿Me mató? ¿Me mató? Pero si salté No me hizo nada No, esa era... ¡Puah! Me cago en la madre ¡Ay, Dios! No hay paciencia Madre mía ¡Otra vez! No puedo ir ya por un niño Me caí por ahí No hay niños yo aquí ¿Eso es un niño? No No puede ser No puede ser que era esto Madre de Dios Qué cipollas soy Ya verás Y este... ¿A qué es al revés? Ah, no, pues es igual ¿Esto lo podré saltar? ¡No! ¡Ay, que saltan! ¡No! Joder, encima con música de esta hora ¡Ay! ¡Por Dios! ¡Ay! ¡Ay! Estoy tonto ¡Venga, picad! ¡Morid como yo morí! ¡Muy bien! ¡Cómo me gusta a matar niños! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Soy el rey del limbo! Me pregunto si aquí verá puntos de guardado La verdad es que no lo sé Igual hay que pasárselo de seguido Eh... ¿Y si voy...? ¡Pfff! Si hay escaleras es pa' algo Si hay escaleras es pa' algo ¡No! ¡No! Si hay escaleras es pa' algo ¡Nos ee! ¡Muchas! No! ¡No! 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 Pues hasta aquí llega este Ah, no, no, no Iba bien Creo que hice lo que tengo que hacer Bueno, sí, sí subo Debería de llegar a coger eso, casi seguro Porque no puedo bajar por ahí, ¿no? Estoy viendo que me va a hacer puré Vale, bien Uff, al límite Es más jodido de lo que yo pensaba Al menos esta no estoy muriendo Solo es rayada No 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 ¡Rasco la cabeza! ¡Qué tonto eres, chaval! Venga, de esta lo consigo Venga, vamos Tranquilamente Si, menos mal Por dios Joder, que rayado de prueba ¿Esto es algo? ¡Ah! ¡No! ¿Qué haces? ¿Me está lavando el cerebro? Una luciérnaga ¿Pero qué coño? No oigo, no oigo bien ¿Qué coño? ¡Ey! ¡Ey! Camino... Como sin pensar ¡Ey! ¿Qué haces? ¿Por qué vas para atrás? ¡Ah! Se lo he comido No entendía absolutamente nada No entendía absolutamente nada Esto... ¿Qué? ¿Qué se supone que hace? No entiendo para qué funciona eso Pero... En este juego todo tiene utilidad No le veo la utilidad Ahora se la veré cuando muera, seguramente Estoy avanzando mucho Si... Sin... Sin saber qué estoy haciendo Normalmente eso significa muerte ¿Para qué es eso? ¿Por qué? Estoy alimentando esta mierda Y que ganó alimentándola O igual era simplemente algo Que tenía que estar así Porque sí Pero... ¿Qué? Vamos a seguir por aquí A ver... ¿Cómo se hace esto? A ver, a ver... Corre... ¿Vas a hacer algo? Ah... Vale... Pues será... Uff... La hostia... Joder... No sé qué se acaba de encender Un mecanismo por ahí Pero ha empezado a llover Que te cagas... Me estoy poniendo pingando A ver si me puedo esconder en algún sitio Ah... Meca... Esto es para rellenarlo de agua Vale, ahora te encaja todo Vale... Pues está genial, vaya... Así no me tengo que mojar mucho Y ahora como... Llego al tronco... Eso no lo tengo claro... Eh, eh, eh... Estoy siguiendo... Me haciendo agua... Y ya no sube... Meca... Pero como llego al tronco... Tengo que probar... Pero... Me voy a morir, ¿no? Sí... Me morí... Mierda... Entonces como llego a eso... Ah, vale... Pero si el madero estaba aquí... En serio... Y antes lo quité para el otro lado... Joder... Va, cagada... Así cualquiera... Si es que... Yo mismo me maté antes... Vale, venga... Pues vamos allá... Eh... Pero ¿por qué no caminas? Ah... Lo tengo que empujar al medio... Joder... Que mal estoy... Espérate... Me estás diciendo que no... Vale... En teoría sí... Tengo que pasarlo ya... Espérate... Venga... Va bien... Vamos allá... Bien... Perfecto... Vamos allá... A ver qué más nos encontramos... Bueno... Un pantano... Y... Lluvia... ¿Eso qué es? ¿Lodo? Sí... Parece que me he hundido... Vale... Es que no sé... A veces como está tan oscuro... No se aprecia bien que hay que hacer... No se empuje... Tengo que hablar de esto... En Siempre